un minuto de su hijo a la paréntesis sólo como se hizo lo mismo al arco pero la zona está en el mismo que no me gusta avance en el mismo no quiero una paliza estos son los maestros cabrón y con alto como se siente cataral no 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 es lo que no cuando tú no estás de la noche cuando tú no estás como ayer por ejemplo el que se deja fin a la hora el fin de un poco no a ti no pero se siente como un poco emocionado cuando se hace aquí no hay suficientes minerales hay que buscarse la vida no hay suficientes minerales mira aquí al alto, mira al alto le he montado su hospital director del hospital a mí no me ponga de director, me pone de dueña de dueña ahí, de jefe director no es director, ¿para qué? ¿para currar? me ponía director de un terreno asqueroso de cirugía de deseos ah ya pero de famosa no y digo yo si le va a dar si le va a dar si le va a dar tan tardar si tiene que no ha puesto la forja que va de Apar Platan claro que no ha puesto la forja, me la ha cancelado no puede despejarlo no puede despejarlo ¿tú quieres salir más? ¿síteles? no joderlo oh ya, ya la ha perdido toda no vea ¿quién está solo? yo estamos muertos vamos ya lo voy adelantando ¿qué va a hacer? tan mal lo has hecho yo mariné tanque porque me sigue para atacar con defender es que estos son los que nos vapulearon antes ¿seguro? los que nos vacilaron nos trolearon con las minas y eso dos dos récords de scouting por el costado pinches pinches lo he visto lo he visto mejora completada no hay suficientes minerales no habrán paso no hay suficientes minerales pin pom pin pom pin pom pin pom menudo trabajo eh bueno vamos a hacer algo en conjunto yo voy a hacer algo en conjunto yo voy a hacer algo en conjunto yo voy a hacer algo en conjunto ahí tenemos un reaper si un reaper de ya si que están atacando la base de nuestros aliados yo yo lo pillo a este ahí para aquí metele, metele, quenchins por ahí no baja por ahí no baja no que chins ahí, ahí, ahí están atacando a nuestros aliados están atacando a nuestros aliados vamos a morir a toda la mina eh vamos, vamos, vamos se te ha morido puertas en la minita puertas en la cuesta ¿no? vc es preparado y esto ya va a ir eh ¿a dónde? se necesitan más depósitos de suministros que está buena Tiene que tener ya todas las bases, el niño. Toma. Venga, voy a dar yo un poco por culo, voy a remorzar la cosa. Depósito lleno, listo. Ya voy para mi lado. Creepin' man, Creepin' man. ¡Uy, uy, uy! ¡Listo para empezar! Pues ya sabemos que el tío lleva minas. Este es minaman. ¿Qué hace? ¿Y si ya sacamos server o algo por el sitio? Yo saco server pero... El tío tiene el enterrado rápido y da igual como... ...le meta a los server, ¿no? ¡Va! 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 ¡Depósito lleno, listo! Están atacando a nuestros aliados. Yo me voy para el mío, ¿eh? Viene, Chombo. Pues espérate que voy yo contigo. Yo voy reuniendo ahí en medio. Allá voy. Me vas a dar órdenes. Ahí voy yo. A lojita. Creo que me salgo un tanque. Por lo menos. Llevo yo una reta y la tanque. Pero, ¿el Kenshin quiere ir por en medio o no? Tienen mina para hartarse. Me quedo yo cubriendo en medio. Estoy haciendo a la posible salida. Pero, ¿ves? ¿Le vas a dar órdenes? ¿Quién quiere un poco? ¡Cuéntame todos a una, chicos! ¿Quién quiere un poco? Ya, que te ves pisar arriba. Ya, ya, ya. Mira, mira, mira. Van, van minas para aquí. Hay minas ahí. Depósito lleno. Listo. Espero que. Cuéntame. Arpan todos. ¿Quién quiere un poco? Ahí vienen las minas. ¿Eh? Han puesto minas por aquí. Cuatro. Cuidado. 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 Cuéntamelo. Le vas a dar órdenes. Espero que es. Están atacando a nuestros aliados. Ahí, ahí, ahí. Mira, lo matamos. Lo matamos al protot, ¿eh? Pero hay pocos de ahí aquí. Espirit, Espiritu. No es tanque que tengo aquí que me está jodiendo. Están atacando a nuestros aliados. Chiquillo. que está ahí, 3 con 1 ya se lo fundimos y nos vamos la base, la base van ahí apoyando están exportando a totalitario vale, vale y la mierda esta de aire también descargue descargue no, no no están toreando las putas minas de la zona cuéntamelo Kenching, Kenching mi tanque mi tanque que los voy a poner en rampa vete lo voy la mina, la mina tienen un tanque ellos Piri, ¿tú no lo podrías joder? voy para allá voy para allá no llega hasta aquí está jodiendo ahí toki vamos ah bien, bien, bien bien, bien, bien listo para empezar Bien, 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 bien. Voy para adentro yo también. Un tanque detrás. 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 Venga niña, que están nuestros. Tengo dinero de sobra. Putos fennies de los cojones. Están poniendo tibio con las putas. Ok, aquí está lejándose lo que ahora es. Pucas. Este push ya lo damos por hecho. Y vamos a otro push. Nos toca defendernos ahora ya. Bueno, pues venga para atrás. Tengo que matar al proto. Tengo un terremot muy perfecto. Y un terremot muy perfecticado, ¿no? Ahí viene. Por aquí no creo que vayan a entrar Bueno, se estará recuperando ¿Quieren venir por mí? Están atacando a nuestros alliados Ahí no tienen nada de aire, eh Ahí, de los tempes, tienen minas punta pala Bueno, espere, espere, espere No, que vienen para la main Están atacando a nuestros alliados ¿Tienes tu objeto? ¿Quieres bronca, chaval? Nadie puede ir rápido a hacerle daño por atrás, ¿no? Con... ¿Quieres dinero? ¿Quieres un...? Eh... Espero que... También es... Muy bien Yo voy a necesitar gas Y dinero también Gas no tengo yo Vale Depósito lleno, listo Un gas despegó Un gas despegó insuficiente Están atacando a nuestros alliados A ver si se levanta esos Mira, mira, mira Se han levantado los tanques Se han levantado los tanques A por ellos ¡Listo para empezar! Hay un tanque ahí Dale, dale, avance Avanzándolo Dale un tanque Dale, dale, dale A ver si se levanta esos Hay un tanque ahí ¡Uh! ¡Depósito lleno! ¡Listo! Malas noticias Están atacando a nuestros alliados No... ¿Qué está pasando? No hay sufrimiento energía ¿Quiere? Están atacando la base... Todos a una A tus propias minas ¿Quiere un poco? Eh, bien preparado Voy a por su base, ¿vale? Yo Sí, sí Yo lo entré Bueno, ahora estoy solo ya Recibido Danos lo más fuerte que tengas Campo de minerales ¿No tienes más observes, Piri? Piri, ¿dónde tienes? Mira, mira, los pillo, los pillo Pues Sobre ruedas Fenómeno Voy a ir al otro de arriba, ¿no? Venga, que los tengo distraídos yo ahí Venga, 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 eso serve Avánzalo Está perdido Ahí atacando se le puede Espero que esto merezca la pena Voy yo a cubrirte de alto ¿Puedes cubrirme ahí? Sí, sí, sí Yo voy al cine y quiero matarlo a ellos No voy a estar en adelante solo, tío Ataca con los furros Los cebollos Tanque atrás de ellos Piri No voy a ir con los cebollos ahora mismo No podemos contra los cebollos Ok Vamos podiendo contra los cebollos Bueno, 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 tranquilo, tranquilo Tempe está haciendo ellos también El que está muerto Está haciendo Tempe Malas noticias No tengo paciencia para esperar sentado No hay suficiente energía Y no hay suficiente energía Te ha vuelto a chenaga Están atacando desde el marisco ¿Quieres bronca, chaval? ¿No tiene ojitos pítulos para mirar por aquí? No tiene ojitos pítulos para mirar por aquí No tiene ojitos pítulos para mirar por aquí No tiene ojitos pítulos para mirar por aquí Me los matan a un ritmo impresionante, ¿no? Pues sí No hay que hacer marinada contra allá No, vea, ya tienen más que yo Hago en la ley Sí, pero son tres, ¿eh? Espero que esto merezca la... Sí, pero con los de estos no vea, ¿no? Malas noticias Es el que está solo Adelante Está haciendo aire, ese trato Sí Matan el pilón este central Que está alimentando a los tres Ahí está Tengo mucho de uno en uno Bueno, no he podido O sea, no le he podido Pero le he hecho bastante daño Vamos, vamos, vamos Están atacando a nuestros aliados Armado Todos aún Me vas a dar Te estaba esperando Están atacando a nuestros aliados Ojo que viene Espero que esto merezca la pena Métete ahí detrás de los tanques Eso Abran paso Allá voy Campo de minerales agotado Listo para empezar Me sobran algo de pela No mucho, pero algo Están atacando a nuestros aliados A mí me sobran tres mil Joder Joder Jodido Voy contra los templos Iñam Capita de cobertura Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Mierda Espero que esto merezca Quien quiere un poco Anexo completado No tengo paz Es que están muy tolo Hay que llevar más aire Están atacando a nuestros aliados Y no me he sido Armado y listo ¡Armado y listo! ¡Armado! ¡Armado! Vale, venga ¡Venga, venga, venga! A mi se me cae en su puta nación Este era el foto que estaba muerto, ¿no? No estaba tan muerto, ¿no? No he visto a meter a los vikings desde cuenta Es que no hay manera de acercarse a dispararle a un tibito Al p*** viking de los gones a nuestros aliados no me supo estoy hasta el cuello abran paso están atacando a nuestros aliados 7 tempe lo tengo armado quieren bronca chaval abran paso están atacando la base de nuestros aliados 7 tempe 20, hazla hazla esto ¿quien quiere un poco? no lo creo tenes pelas pide 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 pelas kill no pero ya no pues ya investigación completada están atacando la base de nuestros aliados que ha sido marinada a ver si me da tiempo a mi es que tienen todo tienen mucho suelo tienen ya mucho tanque no 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 de hecho no 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 tenemos que ver en vez de entrar controlada la gente buena hay que hacer si no si hemos entrado porque estaban entrando con nosotros con una réplica lo que hay que hacer es controlar la base de fuera si no pero si estaba super bien pero cuando la base de fuera no hubiéramos cargado el proto si hubiéramos cargado el proto yo tengo dominio aéreo cariéramos un poco de la misma no hay en pez de repente la parte de la nada un un tío con ti y lo un montón de víctimas 4 no fue la miércita pues el pandio su perrápido ahí falta pero esta gente lo que hacen es un pase y defenderse que sea apurado venándole que impis que a ver si los pillamos otra vez ya tenemos menos bono la próxima nos los cargamos el de Volts, Masteron nueve veces es el único Master, los demás están un diamante y más clasificados son los de antes, pero no son, yo no me lo creo yo creo que hay más niveles en el resto de los playas los mismos, los mismos yo no veo a nadie tampoco, pero... no son los mismos los mismos los ves doce de miel doce de un proteíntero Kenshin, tú y yo envía doce se cuenta con un proto esto no, empezamos el otro millón yo me encargo o menos vosotros darme el dinero y listo ahí está si no 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 está bien hecho mejora completada te escucho ya que hay un perro creo que son los dos tarjetas eh un pincho que pierdas el perro para que me tengo dejado vamos al otro no no este es mucho mas malo eh si claro este de aqui no es el no se te escucha entrecortado no no estoy hablando o alguien te lo escucha entrecortado está bien nada del otro mundo agimiendo yo que se perritos perritos low hecho de acuerdo si claro la raíz o la hagámoslo voy para allá tomándolo para que el oráculo pertine mira están atacando a nuestros aliados están atacando a nuestros aliados no hay suficiente energía están atacando a nuestros aliados lo haré este no ha puesto ah que le ha puesto mira todos a una chicos están atacando a nuestros aliados ha habido bastante daño no hay si 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 debemos ir a para acá eh en cuanto podamos vayas yo tengo bastante yo estoy llato con los banshee pim pom pim pom pim pom pim pom pim pom pim pom depósito lleno listo sin problema opa ya llegando espero que esto merezca la pena investigación completada voy a disfrutar con esto están atacando a nuestros aliados podría ponerse feo voy a disfrutar con esto listo para empezar listo para empezar confirmado yo tu eres a tope bien están atacando a nuestros aliados está bien me gusta el banshee de ayuda eh bien 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 va que te peto las floras sin problema ya ni reina llegado están atacando a nuestros aliados están atacando a nuestros aliados escucha de él ahí no mayday mayday están atacando a nuestros aliados armas a punto recibido no llegarán muy lejos turbinas al máximo espero que esto merezca la pena llegando espero hacerla están atacando a nuestros aliados ya me está dando el puto fenex de mi mierda voy a disfrutar alto y claro listo para empezar espero que esto merezca la pena la no es lo mas no es lo mas no es lo mas esto no tiene nada que ver con lo de antes eh No hay suficiente energía Vamos, otra vez Yo es que tengo ya para salir Pero en fuerte Mucho Link Me atacan ahí Voy para allá Link Estoy en el que te defende yo Yo creo que estábamos Tengo que tiraré minas Venga, ya lo hemos salvado Me he salvado por los pelos ¿Qué has dicho? Y de pollo hasta la bola aquí Están atacando a nuestros aliados Completamente ¿Lo has salvado? ¿Qué está pasando? Me he salvado pero... Se ha mirado la EPA No hay suficiente energía Están atacando a nuestros aliados ¿Qué has dicho? No tengo paciencia Se necesitan más depósitos No veo los pesteles y como caen, colegas No hay ningún problema Pero ¿qué has dicho? ¿Quién quiere un poco? Me basa la orden ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está atacando a nuestros aliados? ¿Qué está atacando a nuestros aliados? Están atacando a nuestros aliados El mío está cambiando ahí Están rotos ya Es piti con tempeh Testaba Starman Soy todo oídos Si no hay nada Se necesitan más depósitos de sus aliados Partí, partí, partí parte Cuentamela Tampo de rebelde es agotado Se ha hecho el colega, ¿no? ¡Gol! 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 lo voy a decir de los pibes esta mía cuando ha visto en mi tempe parece que me ha sido así 263 pm se están colando los mosquitos espérate, te voy a poner mi pastillito de mosquitos un segundin que haces, me van a forrar ¿quien es? Darton ahí, cuando se quede un mosquito cuando va a ir a ver si nos hacen bikinino ya no van a estar dentro del tiempo vamos a ver Dice unidad asesinada, Harumo 8, pero las más importantes, Kenjin 153, espectacular, espectacular. Estaba ahí fabricándolos, he tirado 27 minas ahí, los mismos, los mismos, estos son los que nos han metido dos veces ya, estos son el diamante y, estos son, el de Volts, los follicas, ser el masterón, va zamba, el lino, hacemos un 5 rato, yo voy a riper, coño, cancha, 5 rato de los riper, todas marines, si vamos juntos, los marines, las marines que hacen falta, ¿sabes? Sí, bueno, pero insisto que si vamos juntos, a lo mejor hacemos daño, claro, pues si la verdadera y marina, el problema de los riper es que lo sabemos, si lo salvamos, si lo salvamos, está muy bien, luego llegan los marineros. A ver, a que estos no follan, ¿no? Ya, que están jugando de cachondeito, estamos a una base, no creo yo, en la última no han estado de cachondeito, ¿no? ¿No? ¿Cómo que va? ¿En la otra? No, la última no. De repente han aparecido con 20.000 unidades de mague. No hay suficientes minerales. Yo no creo que hayan estado, lo han pasado mal, ¿eh? Acá han perdido ahí, es que eran los mismos. Estos son los buenos, ¿eh? Que no hay ganado. No, pero esto los hemos ganado ahora, ¿o no? Ah, vale, vale, esto son los de antes. Que no han puesto dos veces ya el culo filipino. Que no para ganar. Que no para ganar una sonda, se nos ha colado en una sonda, ¿eh? ¿A dónde? Ya voy a buscarla. Otra vez me equivoco, colega, otra vez voy a tanque. ¡Vos! Estás haciendo ahí un vez un pilón agua, ¿no? La sonda ha muerto, ¿no? ¡Mierda, mierda, chupito madre! No, lo que meten los putos de estos, los cojones. Se va. Ah, verdad, un pilón ha puesto ahí. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No, bueno, ya ha visto suficientes. Con el scout catch. Están atacando a nuestros aliados. Bueno, el pitil también tiene ahí dos cañones que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! A ver cómo meten los recotarran, coño. Nada más que los rojos. Ya me está viendo. Está romper. Están atacando la base de nuestros aliados. Bueno, ya me vuelvo. Paso. Bueno, ya cierro, ¿eh? Sí, sí. Espera. ¿Qué es un curro aquí? Jalvar. ¿A dónde? Ahí. Al lado de tu barranza ahí. Ahí, ahí, ahí. VCE preparado. Voy a ir a por el que el terran que está solo. Desde mientras, ¿vale? Adiós. Pues ese... Ese con Reaper se entra mal, ¿eh? ¿Eh? Al que está solo se le entra mal con Reaper. VCE listo. Anexo completado. Se va a ir dos o tres. Porque se entra por un musilito, tío. ¿Qué es esto? Bueno. Voy a ir por la rampa y tirar un parco y tal. No puedo construir aquí. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Voy a hacerle un banchi a ese. Está haciendo un banchi a ese. Ahí tiene que tener todo. Claro, todos van a espas. Todos, todos. Van siempre a espas. Y es pararse como sea, mientras van a segundo. Bueno, yo en diez segundos estoy para salir. Sí. Pero lo que hay que hacer es aniquilar. Espero que esto merezca la pena. Pues este está pillando, pero bien. Da igual. Tienen dos bases. A los récords que repiten eso. Ah, pues nada. Guay, guay. Ese le llega a un banchi ahora que le hagas tú, ¿eh? Mira, este está pillando por aquí. Sí, pero es un problema que va a perder. Y va a perder todo lo que hay ahí. Oráculo, oráculo, oráculo. Oráculo. Por haber, el momento ha comido. Pero va a ir a por Kenshin probablemente, oráculo. Recibiendo. Dalo por hecho. Mira, este en tierra que no pueda. ¿Quieres bronca, chaval? ¿Me puedes cubrir los oráculos bien? Sí, yo estoy poniendo marina ahí. Ahí está lo que pasa. No, pero es un solo player. Ya. Pongo un minato. No, ve. Yo voy con marine puro. Impresionante, ya. El darto tiene la puerta cuca. Impresionante, ya. Impresionante, ya. Ya no podemos incluir una. Ya estamos perdidos. ¿Qué? Estoy hasta el cuello. Sí. Pero está parado. Yo me encargo. Están atacando. Mira en la puerta. 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 Ya puedes sacar tus marines de ahí. Tengo tres minas en la puerta. Mira en la puerta. ¿Qué pasa? Ya está. Ya lo han lanzado con chins. Ya está. Ya no hay más. Madre de... Tienes un escar ahí o qué? Yo no, yo no. Ahora si. No, pero no tienen base ni nada. El Terran lo vuelto a dejar sin record, hasta las mulas lo dejamos sin mula. Que tienen otra base por fuera, que tienen otra base por fuera. Me salgo, ya está. Pero que tienen otra base por fuera, estoy diciendo. Me salgo, me salgo. Sin record no lo has dejado. Oh, una mina, una mina. Espérate, 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 espérate. Qué mierda. Quitamos al ser la base de fuera. Enching. Vale. Y un poquito más para adelante que tienen otra. Aquí tiene otra Terran. Venga. Motores a tope. Objetivos fijados. Están atacando a nuestros aliados. El Terran sigue sin recoger nada. Estamos comiendo algo. En el rally no estamos comiendo minas que no tienen plantado en casa. Ya. Están atacando a nuestros aliados. Bueno. Dale, dale, dale. Minerales agotado. Están atacando a nuestros aliados. Oh. VCE preparado. Ojo al rally, puta, el mina, man. Adelante. Están atacando a nuestros aliados. Siguen habiendo mina en la entrada. Sí, un montón. Pega un grito. VCE listo. Pues enviarlos de otro lado. Listo para empezar. Ya tienen pelotilla Fenix. Pero el Terran, repito, sin recoger, sin tropas. Ya, ya. Y es el master. ¿Voy para allá otra vez, o qué? No, no. Está ahora mismo sin tropas. No tienes que tirar para ningún lado. Tenéis que hacerle daño a los otros. Dejarlo abierto ahora mismo. ¿Quieres bronca, chaval? Miren, 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 miren lo que viene. Te esperas por venir. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Madre mía. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Eh... Meten 18 minas ahí. A ver, Nolto. ¿Tienes algo tú ahí, olé? Te estaba esperando. Están atacando a nuestros alianos. Y hola. Un escape, un escape en la alpada. Corre, un escape en la alpada. Un escape Shout Out. ¡Anexo delicia! No, mira. Hay más atrás. Vengo pa otro me voy a esperar, eh! Yo sí tengo, yo sí tengo uno. Pero bueno, ya no, lo que no tenemos es el Harmy Vete a atacarle tú No vengas a defender Voy a atacarlo pero a los que están vivos ¿Quién quiere un poco? ¿Quieres bronca, chaval? Todos a una Armado y listo Mande a un limpio de recorrer No vea, Fenix, lo que trae Que chondeo, colega Están atacando a nuestros aliados Espero que ¿Quién quiere un poco? Están atacando a nuestros aliados ¡Leveralo! Están atacando a nuestros aliados Armado y ¿Quién quiere un poco? Muere, asqueroso No hay energía A estos no les podemos No es los de siempre Piri, tenéis que haber matado por lo menos uno Yo lo he matado bastante más de uno Pero han aniquilado Ahí están todos de camuflaje El único que no está de camuflaje es este Su puta madre con las minas Y encima no tengo energía ¿A dónde? La mierda unidad Es que Que no tenemos energía La mierda unidad Pues en el equipo contrario No vea como funde La mierda unidad Mía, mía, amigo No, ya Me quedo sin energía Venía con 3 oraculo Y ya no puedo hacer nada Y ya no puedo hacer nada Y su energía duraba Y duraba ¿Eh? ¿Qué puta madre? Y yo he hecho una unidad Inva He ido a marine puro Que se desintegra con las cucas Y con las minas ¿Pero ya ha habido? No, hace mucho Joder mía Jajos de puta Vamos a ver Esta gente A América Esta vez si los pillamos otra vez Hombre ¿Sí? A ver si es que me he buscado Tenía que ver y yo a Reaper también Ah, que no ibas En fin Que le he ido a marine tan Que no lo has visto Y por el camino He hecho un banshee Luego que ha venido muy bien Pero Si hubiera ido a Reaper Hubiéramos matado mucho A ver A mí nada de Cuenca Se activa, tío De gaga Que guay Te engancha Y una vez que te vaya a un lejos Da igual No, pero te vas Te vas Lo que pasa es que no lo has de pillar al momento Cuando la ves Si te vas justamente No te pilla El problema es si eres un poco Lento Y sigue andando Pues no decidirte manco Léelo Ahí está A mí me han dado todas O sea, tranquilo Vamos, tú te has ganado Vamos, yo entiendo Porque a Spirino hay que decirle Que mire minimapas Porque si no ve ni siquiera el mapa Va a ver minimapas Hombre Oye, ¿estáis fuera o qué? No No, para Estamos ya ¿Estáis fuera o no? No Yo no Ah, vale, vale Ya puede salir Ya puede salir ¿Pero está ahí o no está ahí? No, yo no estoy Que yo ahora ya Bueno, te monto Ahí No da vuelta el ceillo del pendrero Con la matrícula de Madrid Con la matrícula de Madrid Que se llama famoso Un fallo importante, ¿no? ¿Qué chinch? Ah, mola Son brasileños, catalán No te creo Huyendo No me lo puedo creer Ay, 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 ay Huyendo Minamán Minamán Popela Milita ¿Estás ahí o qué? No, Gato está esperando Que termine Spirit Y como todos Pues Spirit ¿Estás ahí tú fuera? Le estoy preguntando dos veces Te lo hemos respondido diez veces Spirit No, no Bueno, no habíamos dicho Estábamos tomando el pelo Spirit Ah, vale Para decirlo Esto estaba remontado Hemos dicho Hemos salido todo Y vuelve a preguntar Pero entonces Con la vocescita así Así lo digo tú Que me pone un tonillo ahí, ¿eh? ¿Qué? Interesanto No puedo decirlo Ya estaba ganado Que sí, Spirit Esto estaba ganado Tenía el quinto Menos ejércitos Después de los cuatro De ellos, ¿no? Respondido Pues no, bueno Yo en esos detalles Tenía el quinto Menos ejércitos Justo Pero lo he hecho Uy Han salido todos Por patas O sea Fijaros, ¿eh? Como es el tema Lo que hay que hacer Es que yo coba aterran, coña Ay, ay Adiós Hombre Todos los días Todos los días Después de que nos calienten Los jantes Le da Le da por ahí Ya sabes Tiene que hacer Todo lo que has visto Que te han hecho Inva Las minas Los vikincales Andas de cuenca, ¿verdad? Tú haz todas esas unidades Sí Si vosotros hacéis el resto No hay problema Ahí están Los mismos Los mismos ¿En serio? No sé Yo no veo la ventaja de teoría Los mismos Los mismos Voy a 5 racks marine power, ¿vale? Y yo Yo ahora voy a Reaper Yo voy ahora a Reaper Sí, pues yo voy a Reaper De verdad Pues sí Yo voy a Reaper Vamos al del sur Reaper power Yo me iría Donde están los tres No al del sur Pero bueno Donde están los tres Se apoyan muy bien Bueno, venga, vale Si van a SPA Eso es verdad Pero no vean las SPA Que se van Es que se van a SPA Piri, ¿por qué no hace unidades? Yo voy a ser Reaper No hay suficientes minerales Yo voy a marine ¿Te voy a Reaper? ¡Me he listo! Ahí está ¡Ai! 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 ¡Cuidado! ¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando! ¡Mucho es mucho menedicto! ¡Gartó! Tú ya no ha podido construir la barraca ¡Ai! 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 Sí, muy lentos Yo voy a 8 Rags Reaper ¿Eh? Vale 8 Rags Reaper Vamos a una base pero como si no hubieran bañado ¿Por qué? ¿Por qué? ¡VC es preparado! ¿A dónde vamos? A los hitos primero Y después acá Como ahí, aquí directamente, ¿no? Sin pasar por la salida Quiero esperar Quiero esperar Poco ¿Para qué coño pregunta? ¿Qué está pasando? Porque estoy tomando los mandos Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ¿Por qué? No puedo construir aquí Los gases, eh, ya Sí, sí, sí Yo estoy a tope Yo tengo un Ripple ya Pues venga Aquí estamos marcando Voy yo con los... con los... marines Aguiles El secador El secador De almas Ha llegado el mío antes Tío, colegas ¿Dónde vas tú? Anda, que no sabía dónde íbamos ahí, gau O son chetos O son... Buena, 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 buena Están, están Puede arrolla Tira, tira para arriba Nada del otro mundo Espérate, espérate Bye, bye Tira Tira Joder Tira de la quita ¿Quién está yendo por la entrada? Esa zona Esa zona Yo, yo estoy con los marines Vale, vale, vale Son un machetero Son un machetero Nos juntamos en la entrada No hay más, na Son un machetero No, no, no A mí me da igual los dispersáis Yo voy a poner un bánker ahí Y... Si me dejan Voy a pegar un tiento Hemos pesado el patito Pero no hay No hay los bocitos de APM Ahí se viene más que tanto Esto cuenta para APM Ahí hay que dejar un momento Pues que no le da Mira, es que me duelen los dedos ya Uno menos Uno menos Venga Ya me he cansado asado Ya está ¿Qué? ¿Quieres algo? El cegador de almas ha llegado De acuerdo Te escucho Para... Tienes algo Tienes algo El cegador de almas ha llegado Aquí hay dos que no producen arme Son más de dos Bueno, aquí dos de momento El segador de almas ha llegado Ni tamaño ni producto Jarumo, tira pa' este Eh, perros, perros atrás Perros, perros, perros Voy pa' allá, voy pa' allá Voy a ayudar, Jarumo Sus curros Voy a divertirme un poco Vale ¿Para qué? Te escucho Esos tienes Arras, es bajo, es bajo A mí me han limpiado ¿No? No me haces más Tío, lleva el grupo que no ente Coche, coche, me enfoca ya, eh, con los coches Niñas Me han limpiado Me han limpiado ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a este o qué? Vamos a donde queráis Ya No, 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 no Yo iría para adentro otra vez, eh Sí, sí, para adentro otra vez, para el mismo lado Vamos ¿A dónde vamos? Primero el ojito Al centro y para adentro, para el amarillo O sea, para donde está solo, no Los links están allí, eh Pues tenemos que ir juntitos Están atacando a nuestros aliados Hay coche y... Vamos allá Vamos allá Vamos allá Aprovechad las minicas Aprovechad las minicas Nos paran ¿Dónde van? Tienen 27.000 coches Están atacando a nuestros aliados Vamos a las minas Fuad Y fue un nit комментарijal Ok No es visible Voy en el lado Desina ¿Quién puede ser humano o pleno a 0e10 A512 Un minas Son con La Operación No hay suficientes minerales Muy bien Kenshin's Ahí la ha pillado Tarkov se ha quedado atrás con 4 o 2 marines 27.000 de estos A este lo tengo ya bastante jodido Vamos a ver Está en el oro ahí Para, para Van para allá en las adeptas y los coches a defender Pedirme pasta ¿Cuánto? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo pedir yo un poquito? Yo tengo pelas también Pedirme, pedirme Esto lo doy yo ¿Voy para acá? ¿Cómo coño? Voy para allá, voy para allá Me cago en la leche coño Sobreviel a todas partes ¿Sí? Pues vamos para adelante otra vez ¿No? Con las minas Con las minas Las minas tienen que estar ahí por si no hacen un exportazo ¿No está bien? Que bien los links nos limpian Pero no las han ventilado al speedy Si, los links nos puede hacer 6 millones más Se necesitan Se necesitan Se necesitan más depósitos de suministros Se necesitan más depósitos de suministros Me vas a dar Todos a una Espero que esto merezca la pena ¿Por quién quiere un poco? Las puertas están siendo atacadas Aquí hay uno menos ya Se necesitan más de campo de movilidad Se necesitan más de campo de movilidad Se necesitan más de campo de movilidad O limpio Y me voy, ¿vale? Ya está, ya está, ya está, ya está Ojo que hay un montón de alertas, ¿eh? Tiro minas Se me voy Nos vendría bien un poco de ayuda Recibido Estoy en ello Mira al muerto Claro, está expandido ahí Se necesitan más depósitos de suministros Están atacando a nuestros aliados Joder Pucas para atrás, ¿eh? Voy a disfrutar con el... Banshee al enemigo lo estoy metiendo Investigación completada Al amarillito Ya está Me de esto, Lonky Ya tengo que matarlo a máximo Listo Voy, voy, voy Le dame pasta, mil Yo, yo, que estoy tiesto Se necesitan más depósitos de suministros Esto se va a poner duro VCL Thank you Más Limpio al amarillo Le dame más pasta Vela Limpio al amarillo también, ¿eh? Mil setecientos Mil cien Mil cien Lo pedí esta ¿No querían minas ellos? Están atacando a nuestros aliados No ve la besta de los cojones, ¿eh? Bueno, yo creo que podemos entrar, ¿no? Venga, entra, entra, que yo me... Lo voy a cargar a él, lo voy a cargar a Anzer yo Al combate Se necesitan más depósitos de suministros Se necesitan más depósitos de suministros Se necesitan más depósitos de suministros Bien Estamos haciendo especialistas Estamos haciendo también Depósitos de suministros Eh... Boy Rey Decido dos Turbinas al máximo No Y cuatro más Esto se va a poner duro Pues vamos a entrar ya Por las minas Campo de minerales agotado Venga ¿Quién se viene conmigo? Estás que estás violado, ¿eh? Plantala, plantala antes O vente acá, Kenchi Empieza a hacer aire Empieza a hacer aire, Kenchi Que están los boys Sí, ya vienen los boys Pero vamos a por ellos Entramos, entramos por las minas Venga, hay tanques dentro Están atacando a nuestros aliados Plantala, plantala Están atacando a nuestros aliados Esto es lo que sea Arma ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¿Por qué? Espero que esto merezca la pena ¡Armado y listo! ¿Me estoy echando allí? Hay que matar el ojito, tío Eso voy, ¿vamos por ello? Me faltan marines todavía Sí, sí, sí Voy yo por arriba Y en marines Iba yo por arriba Bueno, los pillamos No lo dudes Están atacando Se necesitan más depósitos de suministros Se necesitan más depósitos de suministros ¡Armado! Se necesitan más depósitos de suministros ¡Más sacado ahí! Están los buengrados atacando ¿Está adentro? Venga, planta, planta, planta ¡Te las comes! Se necesitan más depósitos de suministros No las ves Ahí Voy a caer ¡Muy bien! ¡Ay! Falta. Voy, lo voy. Llego yo, llego yo. Sí, pero tú no tienes paz para disparar en la caja. Claro que tengo. Espera, espera un poquito y juntamos un poquito a nosotros. Dos Tempest tengo aquí. Pero vamos. He intentado yo hacerlo por mi cuenta. Tírale, Kenshinx. Venga, vamos para allá. A los pilones de... Coche por atrás. Me enfocan. Le vas todos a una. Espero que te estaba esperando. Vamos, vamos. Tanque. Me cago en la puta. Estamos muriendo ahí solo. Estamos muriendo ahí solo. Vamos a hacer una pelotilla. Me la tengo. Eh, si no la espa que tienen afuera. Me voy para esta. Yo hace un rato que no lo veo. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. ¿Qué está pasando? Están atacando a la base. Mejora completada. Espera. El floto está aquí expandido. Ya no tiene esta. En fin. Están atacando a nuestros aliados. Es que están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Esto se va a poner duro! Yo tengo bastante para los temples Están atacando a nuestros aliados Mira que tienen menos base que nosotros ¡Eh! ¡Mi base! ¡Mi base! ¡Mi base! ¡Vamos! ¡Esto se va a poner duro! ¡Abran pum! ¡La nena! ¡Me sobra gas! ¡Ah! ¡Mi parte de acá! ¿Quieres? ¡Yo te mando! Voy a dar una puerta por detrás Pedirme gas, pedirme gas Pedirme mil de gas ¿En la isla la pueden tener? ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Vamos! 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 Sí, la isla debe tener la unidad No hay suficiente energía Están atacando a nuestros aliados ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Armado! ¡Yitos! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Gabe! 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 ¡Abran paso! ¡Vaya voy! Voy a entrar por abajo yo con los temples ¡Están atacando a nuestros aliados! Buena, 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 buena ¿Alguien le sobra pasta ahora? ¡500! Una cosa así Intentamos una entrada Yo no haría... Yo me haría muy fuerte Sí, hay que hacerse fuerte Que tenemos más economía que ellos Sí, pero el de los tempeh no está apundiendo ¡Ah, los tempeh! Dejalo que se entretenga ahí Tengo cuatro viking ahora mismo ya No es suficiente Ya vamos a reunir ahí ¿Alguien tiene médicos para curar? Estoy haciendo pero a ver Si me sale el supli para poder... ¿Dónde han supli-blo ahora? ¡Vamos! Que necesitan más de los... ¡Armado y listo! Están atacando la base ¡Madre mía! Mira, el tempeh es lo que tiene, ¿eh? Lo que tiene tempeh Es que acaban de coger esta base Tienen seis o siete tempeh, ¿eh? ¡Uff! Es peor lo que viene Tanque Tanque de tanques ahí ¡Hecho! Espero que esto merezca la pena ¡Uvce, he preparado! Pues entreguen los tempeh, veremos, a ver Ya tiene una pelota de tanque, ¿eh? Bueno, voy a empezar a ser vikingo yo también Yo estoy haciendo un buen poco Bueno, no han follado No, 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 todavía no Todavía no Mira, los cuatro tempeh que tiene Eso, bueno No te metas con ellos ahora No, yo no son cuatro Mira los tanques ahí avanzando lo vienen Mira, estamos en la vuelta y entramos por aquí abajo Yo voy a entrar por aquí abajo Pero con los vikings, ¿a dónde voy? No, no, el que viene por tierra Obvio, ya los tanques sueltos Se necesitan más depósitos de suministros Nos vendría bien un poco de ayuda No, no, si el oro está aquí en medio, ¿eh? Está en medio El oro no lo tiene en Tejana, es increíble No, 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 no Los tanques Hay pocos pasos tanques Esa gente ha venido Sí, por eso no la han visto Han pedido todos los tanques de todo, los tempeh ahora también me lo he apoyado casi todo está plantando ahí delante, pero él no tiene economía vamos a las tres, que no cojan me lo he cargado casi todo reparadme esta base mira ahí es controlando eso y aquí tienen otra, estas dos son las que no pueden tener vamos a por esta campo de minerales están atacando a nuestros aliados vamos vamos por ahí hay un con ahí hay magos mira perfecto pero bastantes eh, magos ya la sexta claro porque no uy, esta mina tensa al otro oro el oro de la isla lo deben tener no arriba acabo de mirar vamos con tu aviación y la mía la mía ha caído y la he entregado ahí hay un tanque ahí hay un tanque como mínimo hay varios, tres, tres, tres tres, tres, tres cinco cinco damos atacar oque jodíaba eh ahí no tiene economía y ahora mismo no deben tener esa isla de ahí No, la isla no la tiene, ¿qué va a pasar aquí bien? Ni nada de ahí, ni ahí ni ahí tiene ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo ves? Rayero, rayero, integrado por Rayero Yo tengo un montón de marines No hay suficientes minerales Ahí no hay nada que mirar ya, tú ¿Que hay que mirar? Que no hay que mirar al Kenshin, que se ha puesto a mirarlo para abajo, que no había nada ahí No hay suficientes minerales No hay suficiente energía Están atacando muchos ellos a los minerales Bueno, pues ya no tienen nada, voy a drop Uff, es arriesgadillo, eh Bueno, tengo a drop ¿El oro lo tienen? No, lo tienen todavía Este oro El que pueda ir a drop, que vaya a drop Porque están delante Está yendo a drop, está yendo a drop Yo voy a pasarme por el oro a ver si están Pero vamos, que yo creo que no Fue contigo, Pitil Pero no estaban antes Ya, pero por si avanzan, creo yo que no fallan, eh Si nos matamos el aire de ellos Sí, claro No están Pitil, entre tú y yo podemos matar los dos carries que hay O venga Focuseando bien Por aquí no, porque por aquí hay torreta Vamos, venga Vamos, vamos 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 Otra carreta Ya está La torreta Los cojones ¿Veis? Están atacando la base de nuestros aliados Están atacando nuestros aliados Bueno, no está nada mal Aunque nos haya costado Están atacando la base de nuestros aliados Te estaba esperando Y hay coche por aquí Ya, ya, ya Estoy yendo Me han quitado la base de abajo Me han quitado la base de abajo Me han quitado la base de abajo Es Kenchi Están atacando a nuestros aliados No quiere, no quiere estar, eh Eh... Han cogido el pie de jabas otra vez No te hace el army que no vean Es el pronto el que está No, 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 no es tan fuerte ya, eh ¿Qué va? Vamos, lo que te voy por dentro, eh Esta base Que alguien me saque de este lío Están atacando a nuestros aliados Campo de minerales agotado ¡Armado! ¡Vamos, vamos, vamos! Mucha tanquería Eterran lo que ve Pero mucha tanquería Ese es el problema No hay tanto Mira, había hecho el scan Mira Si hay Nueve Están atacando a nuestros aliados Kenshin ha dropado aquí arriba Y ha hecho ahí su daño, no? Pero bueno Nosotros tenemos la economía Pues nada Esperad Vamos a recoger todo lo que queda en el mapa Yo me he quedado sin economía ahora mismo Pues pedirme dinero Yo tengo 1800 de sobra Lo que no tengo acá Venga, a pedirme más Te voy a mandar acá Pero pedirme, pedirme Ahí, espera Todos a una Todos a una, chicos No haga más vikingos ya, es difícil Si, hay que hacer mucho aire Oye, yo medio Ahí La gente no tiene nada ya, eh Y que de aire ya no tienen Porque no hay economía Le hemos matado dos veces Lo que había No hay que hacer No hay que hacer Claro, no voy para adentro, eh Te voy para adentro, eh Voy para adentro a reventarlo Y ahí traes vosotros, vale? Hombre, yo con Darton no tengo army para entrar. Con los maraudes, si. Ahora cuanto va yo, eh. Cuando yo vaya para adentro. Ah, para adentro ya? Venga, tira para adentro, eh. Yo sé que entro. Me hago un scan para que me haya hecho. Están atacando a nuestros enviados. Me hago a auto, perfecto. Están atacando a nuestros enviados. No ve los putos tanques, macho. Ahora son dos tanques la unidad. No, no, si ve los putos tanques. Bueno, lo que hay que hacer es cogerlo todo. No tienen las otras seguro. Esto es de ellos. Ah, la acabo de coger. La acabo de poner a nuestros enviados. Bueno, pues el que tenga viking o el que tenga aire para... Yo lo he perdido todo en el ataque, pero voy siguiendo para allá. O un mes de banca ahí. Siguiente, siguiente. Listo para empezar. No sé por donde en medio he pasado, pero no. No hay suficientes minerales. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando la base de nuestros aliados. ¡Levanta a los vikingos! ¡Que no se vayan a la base, Pitil! ¿Dinero sobra, Pitil? Eh... ¡300! ¡Todos a una, chicos! ¡Estoy esperando! Ahí está. ¿Quién quiere un poco? ¡Me vas a dar ahora! ¡VC! ¡Es preparado! ¡Que alguien me saque de este lío! No vea, hay un riesgo de la maricona el Kenshi dando vuelta a ver lo que pille por ahí. Están atacando a nuestros aliados. De cristalería, vamos. No, de puta gente. Se me ha cagao, me he cagao el Kenshi. Yo le había entrado a este y de repente veo un montón de marinerios. Me han fallado. Si te cargas las torretas, buenas son. ¡Lo he oído! ¡Ahí no entre! ¡Para a todos los demás! ¡Me mata tú! ¡Vací! ¡El rally, el rally! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! No puede que le vamos a ganar, eh. Es cuestión de acumular un poco. Es para tiros. ¡Vamos! 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 ¡Tengo pela a pedirme! ¡Facto! Tengo 600 que puedo donar. Eso no merece la pena, se afloje, eh. Pero bueno. ¡Acumulamos! ¡Ah! Yo tengo gas, lo que no está escrito. Yo también. Pues debería ser yo. No, no, no. Voy a hacer... Te puedo dar un poco, pero... Voy a hacer cuervos veo. No habiendo aire. Mira, yo lo que tengo aquí, los marineros lo veis. Yo creo que con esto ya... Ahí hay unos servers de ellos encima tuya. ¿Sí? ¿Quién metió un scan aquí? Yo, yo, yo. Me das la espera en que esto merezca la pena. Me están atacando la base de nuestros aliados. Si me dais algo de gas, yo lo voy a... Pide 1000. ¿Qué estilo? No, no. ¿De dinero? No puedo, no puedo. Ya te lo doy yo. No puedo porque me están... Un puto... De esto no veo como me está metiendo. Ya te envío yo. O sea, hermanito. Esto no nos van a dar Gigi ni a esto, güey. Se lo he dicho yo, eh. No sé. Ya, ya te he enviado ahí. Uy, de puta madre. Tienen cuatro tanques tristes. Sí, pero da igual. No vamos a perderla. ¡Ah, pide! ¡Desegao! ¡Desegao! Sí, a eso voy. Tanto guapo. Venga, a cazarla. Lista para darme el pilo. Ahí viene, niña. Finalmente hemos podido. ¿A la cuarta? Sí. Finalmente has podido. Te voy a buscar un whisky para cerrarlo. Vámonos, América. Vámonos, ven. Que no nos pillen, ¿no? Que no nos pillen, ¿no? Jajaja. A ver, no podemos ver y que no nos pillen. Que estas las las hemos llevado. Mira, hay dos de ellos que nos lo hemos follado súper bien. Han matado cero y uno. Y los otros dos, 600 euros y 643. El débil proto, no invad, mira el valor del ejército. Un débil proto. Porque ha cogido todas las pelas. Es significante. El máster es de los que se ha ido al principio, ¿eh? Sí. Ese es el que se ha caído, menos más. El de las minitas. No, no, no. Se ha caído cero. Se ha caído el Terran, el Lila, el de Volts, que se ve ahí en valor del ejército cero. Toda la partida. No, pero se ha caído el Bazamba. Bazamba se ha caído. Bazamba. Al Terran, de las minas, le he roto la tecnología yo en la puerta cuando... Mientras estabais vosotros dando por culo. Ahora vengo, un segundito. Y se ha expandido fuera. Y lo que ha estado pasándole dinero hasta a los otros. No es por nada, pero... Ya se para la partida. Un 4x4 es muy chulo esta. Sí, hombre. Está bonito, muy bonito, bonito. Y feo en algún momento, ¿eh? Sí. Yo cuando... ¿Tú has llegado a decir, vamos, no, follado? No, el Tempe... No, el Tempe... Esa pelota tem... Tempe y de... Y de... Y de tanque... No, el asunto. 600 unidades. Han matado dos de ellos. Ya con sus muertos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. I like that... Emisión en directo ¿Estás filmeando? Claro, hombre Yo siempre que juego filmeo, sea multicea Quiero ir al momento destacado ¿La diferencia es por qué hemos ganado? Porque yo creo yo Terran, ni más ni menos ¿Qué le pongo de nombre? Es que tampoco podemos decir que son unos super masters Ni que son, porque no aparece como tal Ha costado esto, eh Va a poner un título esto Mira, había uno que ha matado 693, madre mía Mira los colegas, los LPM que tenía No, pues tampoco 214, 172 195, bueno Porque ya no tenían unidades ya Bueno, nos vamos a América, ve Espera, espera, que voy a dejar en la idea ¿Cuánto dura la partida? 3 o 4 horas 30 minutos, dice Y son reales, por 30 minutos para atrás Por aquí tiene que haber empezado Efectivamente Te habrá partido a muchas vueltas Ahora estoy mirando yo aquí los inicios Sí, al principio hemos ido con Ripe aniquilando Pero los cabrones, aún así Y porque se ha caído uno Se ha caído uno de los más buenos Y le hemos metido al Terran Que es el máster también Y aún así Menos mal